Hay muchos tipos de tutoriales en donde te dicen cómo pinta el autor, cómo pinta ese artista, quizás lo haga muy bien, pero no resuelve tu obra. Lo único que ves es cómo ejecuta una técnica sin explicarte en gran medida. El tutorial ayuda, pero no satisface. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Efraín Castro y pues vengo presentándoles este canal nuevo. Va a ser una serie de tutoriales, microtutoriales, en donde vamos a poder aprender a pintar, pero realmente a pintar, porque quizás alguna vez les haya pasado que están en ese intento por querer aprender y se enfrentan a una problemática en el cuadro, en donde van, buscan un tutorial, alguna información que les pueda ayudar, pero no resuelven tu cuadro. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si tú estás pintando un paisaje y de repente quieres hacer una nube, buscas un tutorial de cómo hacer nubes y sí encontrarás mucho, pero no la nube que tú estás haciendo. Entonces, lo que queremos hacer en este canal es tratar de presentarles la manera de cómo observar, cómo pintar las cosas. Comenzaremos con lo básico. Muchas personas me preguntan, ¿con qué puedo empezar? No sé pintar, quiero aprender, pero no sé por dónde empezar. Entonces, yo lo que les comento es lo siguiente. Las cosas que se tienen que parecer a algo son las difíciles. Las cosas que no se tienen que parecer a algo son más fáciles. Por ejemplo, un retrato en donde sí tiene que parecerse a alguien, es una persona conocida, entonces ahí viene lo difícil. Y en el mismo ejemplo de un retrato, si tú quisieras pintar un retrato donde solamente pones ojos, nariz y boca, con que lo hagas con ciertas reglas, con cierta proporción, con cierta armonía de luces y sombras, etc. Te saldrá bien. No es necesario que te haya quedado una nariz grande, una nariz chica, una boca, como quieras. Vamos a poner, seguimos con el ejemplo de un paisaje. Digámoslo así, que quieres pintar un árbol y no pasa nada si tú agregas una rama de más o una rama de menos, sigue siendo un árbol. Al final de cuentas, las cosas que son naturales son más fáciles, las cosas más artificiales son más difíciles. Entonces, en estos microtutoriales te voy a ir enseñando paso a paso cómo lograr estos objetivos de observar y aprender a pintar. Porque se van a enfocar en un objetivo específico para ayudarte a comprender más, a observar sobre todo. Porque esa es la clave, observar. Y yo creo que te va a funcionar bastante. Espero que te quedes con nosotros, que te suscribas, comparte con tus redes sociales para que más gente conozcan sobre este tipo de técnica que vamos a estar ofreciendo. Y bueno, sin más por el momento, espero que te encuentres muy bien. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!